Mañana tenemos otra edición de Miracine, cine y literatura en el Teatro de la Torre. En esta oportunidad un clásico, no solamente un clásico del cine, sino también un clásico de la literatura. Estamos hablando del proceso, del trial, el juicio, llámalo como quieras. La obra póstuma de Kafka. Kafka murió antes de terminar el libro, pero fue publicado luego de su muerte en 1925. Esta película está basada en ese libro, la dirige Orson Welles y tiene un elenco increíble de estrellas internacionales. Pero vamos a nombrar a los más conocidos, seguramente Anthony Hopkins, lo recordarás por psicosis. El mismo Orson Welles, que forma parte de la película, la bellísima Jeanne Moreau, una actriz francesa que hizo mucha carrera también en los Estados Unidos. ¿De qué va el juicio? Es bastante distópica la película porque tiene que ver con un proceso que se le crea a un hombre que un día se despierta y encuentra a la policía en su casa arrestándolo por un crimen que ni siquiera le informan cuál es. La película básicamente, o el libro, son una denuncia a la injusticia. Porque según Kafka, la justicia debería haber sido nuevamente llamada injusticia, ¿no? Que era para algunos pocos y no para todos. Esta película imperdible de 100 minutos filmada en 1962, no podés perdértela y mañana a las 8 de la noche en el Teatro de la Torre la vas a poder disfrutar. ¿Qué? Quite honestly, I canít remember a single offence that could be charged against me. But the real question is, who accuses me?